¡Darras! Habló después del partido. Ah, me preguntan si sigue o no. No, no. Sigue, Darras sigue. Declaraciones que se hicieron en el estadio de Racing. Darras que habla del técnico Stigarribia, el paraguayo que sigue. ¿Tiene se le venció el contrato? ¿Y? Yo creo que sigue. Sí, va a seguir. Va a seguir. Mirá, con este final del campeonato, por lo menos... ¿Quién es el representante de Stigarribia? Por lo menos, en mi calculadora mental, un 37% de lo que está en el sur. Un sueldo. ¿Quién es el representante de Stigarribia? ¿Al? Aldave. Aldave, Aldave, Aldave. Cierto, es cierto, es cierto. Stigarribia, Darras y Conti, los tres que hablan. Sí, Aldave. Sigue o se va. No, 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 eso no sé porque eso lo resuelve la comisión directiva, el presidente y nosotros que estamos en el fútbol. Hasta ahora no se habló nada al respecto. Es decir que por ahora está todo normal. El 90% por ahí pensaba que ya estamos muertos. Entonces, es como que te da el plus y sale a reducir, aparte de ser buenos jugadores que tenemos, la hombría. Creo que fuimos hombres que teníamos que meter hoy y lo hicimos. Entonces, a disfrutar con la familia, creo que lo tenemos bien merecido. Por ahí, las críticas o las cosas buenas que se dicen nosotros te fortalecen. No querían pasar por encima, pero creo que demostramos una gran personalidad, un gran carácter ante, como decís, un gran rival. Y nada, la verdad que, como te dije recién, muy contentos. Ojalá que Colón se acostumbra a jugar siempre la Copa Sudamérica. ¿Fue tu último partido en Colón? Eso veremos. Bueno, los dirigentes más manifestados que ya no han aceptado una oferta. Así que nada, solo restan detalles. Así que a esperar en los próximos días a ver si se termina cerrando para ya poder viajar hacer los restos de México. Bueno, ¿qué más falta? Correa, sigue. Vera. ¿Correa, qué onda? Tiene una llamada de contrato. Si viene una oferta, la idea es... Qué garrón. Sí, el tema de Vera, ¿qué pidieron? En su momento, un millón y medio. Sí, ahora cuánto pedís y no jugó ni en seis meses. El medio, tenés que pedir el medio. ¿Y ahora qué vas a pedir? No, nada. Yo creo que nada. Yo creo que, a ver, que agradezca si viene un equipo a buscarlo. Un préstamo. Bueno, ¿qué más? Correa es jugador de Colón. Alan Ruiz se va a quedar seis meses más. Mariano González tiene seis meses más. No sé si me interesa lo de Mariano González. No sé de qué se ríe. Porque este era uno de los que... No, no. Yo creo que con Vélez fue un ex jugador. Sí, para mí jugó muy mal con Vélez. Y es más. Heredia respondió bien, Heredia. Sí. Ayer al partido. Es para darle alguna chance más. Juvenil, además. Sí, sí, es joven, es joven. Yo creo que tendría que sumar más minutos. ¿Qué va a pasar con Facundo Silva? No, Silva. Ya, va embora. Bueno, ¿qué más? Bueno, pero ¿está lesionado? ¿Qué lesión tiene? ¿Domínguez va a hablar el técnico de Colón? Silva se va a recuperar. Era 30 días de recuperación. Es antes de que termine el contrato. ¿Domínguez va a hablar en algún momento? Es lo que esperábamos ayer. Y ayer no lo hizo. Bueno. Para mí no ha hablado. Para mañana puede haber novedades. ¿Ya está acá? ¿Ya está en Santa Fe? Está en Santa Fe. Sí, está en Santa Fe. Para mañana puede haber novedades en esta situación. ¿Qué es lo que falta? La firma. La rescisión. Para la rescisión. Sí, tiene todo arreglado. Sí, va a cobrar. Pero por algo de año en realidad, sí. Va a cobrar hasta el último día de mayo y ni un peso más. Está bien. En la rescisión, recordemos que le quedaba un año de contrato. Sí. Un año y un mes más. Está bien. No va a cobrar ni un peso más. Sí, está obviamente el premio establecido por haber clasificado a la Copa Sudamericana. Bueno, ¿y se sabe algún nombre de entrenativo? A mí me manifestaban la posibilidad de Pablo Lavallén. De por lo menos reunirse y ver qué proyecto puede haber. ¿No tiene trabajo hoy? Creo que quedó sin trabajo de Belgrano. Sí, sí. La atención con Belgrano. Atención con Belgrano que arranca muy mal en los promes. Sí, muy mal. Bueno, Tigre ni habla. Sí, sí, bueno. Tigre está casi desendido. Después muy parejo. Aldocibe es el primer descendido de la temporada. Entre 3 o 4 puntos están... ¿Cómo? Aldocibe es el primer descendido. ¿Y el que ascienda? ¿El otro que ascienda? El otro ojo con... Ojo con Aldocibe. ¿Con Tucumán? Ojo con Aldocibe. Y si asciende esa manía de Tucumán, la va a pelear. Si asciende... ¿Cuál es el agropecuario? Si asciende Sarmiento. ¿Lo de los Choclo, Grobocopatel? Pará, pará, pará. ¿Tampoco discrimines? Yo no discrimino. De los Choclo. De los Choclo. Es la soja, ¿no es Choclo? Si, de la soja. Sabés cómo viene eso, ¿no? Con la tarazca. Sí. En dólar. En dólar. Ahora no venden. ¿Cómo? Ahora no la están vendiendo, no la están liquidadas. Liquidan la soja, muchachos. No te metes en eso. Basta, hablá de... No, bueno, sí. No te vayas a otro punto. Habla vos. Estás como a 7000 pesos. Están esperando. La tonelada. Están esperando que el dólar se vaya a 30. Están con el babero acá. El dólar a 30 y te liquido todo. ¿Eh? Y asciende ahí coso. ¿Cómo es que se llama? Huracán de los Climines. Agropecuario. Bueno. Ah, pensé que huracán de los Climines. Agropecuario. A ver qué es lo que queda para Colón. 6 de junio vuelve a los trabajos. Sí. El 4 de junio, ¿qué pasa? Ojo con Brown también que está jugando. ¿Cómo? Que está Brown también. Sí, bueno. ¿Quiere seguir con Pablo Nicó y todo? Vamos, Nicó. Bueno, 4 de junio, el sorteo de la segunda fase de la Sudamericana. Y se va a saber contra quién juega. 4 de junio. 4 de junio. Y después, el 6 vuelve a los trabajos. El 7 de julio puede jugar Copa Argentina. Con Morón. Sí. En patronato. Ahí con otro entrenador y otro plantel. Está en Morón. Habrá que ver qué plantel. Sí. Porque el 7 de julio ya muchos no van a estar porque se le vence el contrato. Y obviamente la Copa Sudamericana, segunda fase, se puede jugar desde el 18 de julio. Muy bien. ¿Algo más? Ah, tenemos placa de campaña de Colón. Rapidito. A ver. Vamos a poner los números de Domínguez que ya se dieron vuelta por todos lados. Le vamos a meter alguna vuelta de rosca mañana a la número. Le vamos a engañar un poco a la gente. ¿Eh? Pero en esta campaña, un décimo Colón. Sí, señor. Con 41. Ayer decíamos que de unión estaba noveno. Con el triunfo de River quedó décimo unión. Pero Colón terminó. Un décimo con 41 puntos. Agarradito. Allí. Al final de la Copa Sudamericana. 11 ganados. 8 empates. 8 derrotas. La campaña de la Superliga. Muy parecida a las campañas. Sí. Lo salvó la campaña de visitantes. 5 triunfos de local. 5 empates de local también. 4 derrotas. Lo cual es flojita, flojita la campaña aquí en Santa Fe. Si tenemos en cuenta la cantidad de partidos. De 14 ganaste solamente. Muy parejas las campañas de los dos. Unión tiene un partido menos perdido y tiene dos empates. Sí. Más que Colón. Tuvo un punto arriba. Claro. Dos puntos arriba. Dos puntos arriba. Y en goles. Ahí. Similares. En goles muy similares. Sí, sí, sí. Dos goles de diferencia creo que hay. En la diferencia. Sí, después creo que tiene unión dos más a favor y uno menos en Coba. Entra algo así. Bien. ¿Algo más? Los números de Domínguez que lo preguntábamos la semana pasada. No, mañana lo decimos. Pero el 54,26% desde que está en Colón. Más del 50%. Recordemos, Domínguez es el primer técnico que lo clasifica de manera consecutiva y por primera vez a dos copas internacionales. Cuando clasificó a Conmebol, a la Copa Conmebol, sí, y a la Libertadores era una sola clasificación y solo torneo, clasificabas a dos copas por esto de que River y Boca tenían que jugar todas las copas. Exacto. O sea, como Lugares tenían que jugar todas las copas, era este tipo de certamen. Primero iba la Libertadores, después iba la Conmebol o al revés. No, primero la Conmebol y después la Libertadores. ¿Qué año fue yo? 97. 7, la Conmebol, 98 la Libertadores. Y se hacía así. Bueno, ahora es la primera vez que clasifica, dos veces seguidas, con un mismo entrenador, lo cual es ciertamente... Y un entrenador que se va. Rarísimo. Después se va. Rarísimo. Y después el tipo se va. Rarísimo. Porque de la dirigencia le dicen, tenía para clasificar a la Libertadores y no jugaba a este bien. Es que creo que era el objetivo. Por cómo se armó el plantel creo que era el objetivo. ¿Sabes qué creo? Que se va Domínguez porque el equipo no encontró nunca un rendimiento parejo. Puede ser. Porque vos podés jugar bien y quedarte afuera de la Libertadores, como se quedó independiente, como se quedó Rassi. Entonces, al no tener un rendimiento, me parece que eso se agarra a la dirigencia. Ahora, el tema está en cuando un equipo juegue bien y no gane en Colón. Porque va a venir, no sé, Labruna, Verti, Caruso Lomar, que está por acá por Santa Fe, va a venir, se va a sentar en la silla. El equipo va a jugar muy bien, va a perder 5 partidos y el dirigente le va a decir, te va porque perdiste 5 partidos. Pero estás jugando bien el equipo. Pero perdiste 5 partidos. Pero yo te pregunto, cuando los resultados te dan y algo de jugar bien se puede lograr, vos llegás a romper un contrato con un técnico que te consiguió dos veces una clasificación. Vos ahora pusiste la vara como dirigente de acá hay que jugar bien. Es muy raro. Y encima hay que ganar porque echamos a uno que ganó. Es muy raro. No, no, atención, muchachos, esperen. Se va. Están diciendo que echaron y acá es de común acuerdo. Domínguez dijo, yo me voy. Pero si es de común acuerdo es porque la dirigencia... Sí, las dos partes dijeron que esto ya no iba más, que el ciclo estaba cumplido. Por eso digo. Pero no es que lo echaron. Le sacamos la palabra te echaron. Discúlpeme, Molina, no se enojen. No, pero... Le sacamos el te echaron. La dirigencia de Colón dijo, está bien que se vaya a Domínguez, está muy bien, nos parece correcto porque nosotros no queríamos que Domínguez siga. Sí. Por más que nos haya clasificado la Copa. Pero el primero en manifestar que no iba a seguir fue Domínguez. En esto hay que estar... Está bárbaro. Claro. En esto hay que estar claro. Hubo una reunión porque las dos partes sabían que no iban a seguir. Domínguez sabía después de ver que a él le iban a decir, no vas a seguir. Lo sabía. Bueno, pero sabiendo eso... Y él hace un mes, al menos vos dijiste aquí hace un mes, Domínguez se va. No va a seguir. Pero yo pregunto, ¿cuál fue la presentación de la Copa Santa Fe? Hace dos semanas y media. Ahí no dijo Vignati que se tenían que sentar a hablar porque no estaban de acuerdo. ¿O no estaban totalmente convencidos del proyecto? Bueno, entonces la directiva también estaba. Pero es como el acuerdo. Las dos partes decían que se va a ir. Pero no estaba en acuerdo. Pero a ver. Si Domínguez quería seguir, ¿qué pasaba? Si lo echa. Tiene que pagarle el contrato completo. Pero por eso llegan a un acuerdo. Bueno, llegan a un acuerdo. Pero si Domínguez quería seguir, ¿qué pasa? Y bueno, ahí lo tenés que echar. Pero no hay que echarle. En la reunión, si ustedes hubiesen escuchado ayer, la semana pasada, cuando yo hablaba, ¿qué dije? En la reunión, el primero que manifestó que se quería ir fue Domínguez. El primero que tomó la palabra fue Domínguez. ¿Cuándo fue la reunión? 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 A ver. Y bueno, si estamos hablando hace 15 días, Vignati dijo... No, muchachos, muchachos, a ver si entendemos el concepto. No tiene nada que ver de si se quiere y se quise Domínguez primero o si la dirigencia la tomó la decisión. La toma hoy Domínguez a la decisión. Sí, la tomó Domínguez. La tomó Domínguez. Pero la idea de la dirigencia era que Domínguez no siguiera. Seguro, le vino al pelo. Y esa dirigencia... Le ahorró el trabajo, dije yo. Bárbaro. Esa dirigencia que hoy quería que Domínguez no siguiera es la dirigencia que tiene un equipo clasificado a una copa hoy. Y el próximo técnico que venga estará obligado, además de clasificar alguna copa, a jugar mejor. Por supuesto. A jugar bien. Sí, tal cual. Esa es la vara que se elevó en Colón y es una vara complicada. Uno de los objetivos no se cumplió. Sí, rápidamente. Fue el de clasificar a Libertadores. Sí. El otro era el de la Sudamericana, bueno, se termina cumpliendo. Sí, sí, sí. Pero los resultados de este semestre no fueron buenos. Está bien, una cosa es que el técnico diga yo me quiero ir, otra cosa es que el dirigente diga, está bien, tiene razón, usted se tiene que ir. Llegaron a un acuerdo, se rescinde el contrato. Gracias, estimado. Un placer, buenas noches. Nos vamos a la pausa con Profaos Sanitarios. Enseguida le vamos a contar si juega Lucas Gamba. Enseguida le vamos a contar cómo es el tema de las entradas y todo lo que tiene que ver con el partido entre Unión y Juventud Unida de Guaychú con Profaos Sanitarios. Nos vamos a la pausa. Profaos Sanitarios tiene dos sucursales en la ciudad de Santa Fe, muchas ofertas y grifería de alta gama en cualquiera de sus dos sucursales. Profaos Sanitarios. Todo para el agua y gas, ahora con nuevas tendencias de griferías, amplio surtido en bombas presurizadoras, tanques y como siempre la más amplia variedad de repuestos de todas las marcas.